Música Mi nombre es Jorge, trabajo aquí en la fábrica de Mindo Chocolate. En un tiempo aproximado de 45 minutos tendremos el descubrimiento de la producción de chocolate en Mindo Chocolate. Música Bien, estamos en el jardín de Mindo Chocolate donde tenemos un árbol de cacao representando la variedad nacional. Tenemos en el país diferentes tipos de cacao o variedades de cacao, pero reconocemos no solo en Ecuador sino a nivel mundial que esta variedad es la mejor. Se le da nombre de fino de aroma por lo que es, con un aroma, un sabor muy rico. Música Bien, esta es la variedad conocida como Ramilla, también se la conoce como CCN51. En el Ecuador actualmente la mayoría de las plantaciones de cacao son de esta variedad. Los ratones son muy buenas, crece super rápido y produce mucho, más que fino de aroma. Entonces, las grandes industrias para hacer una golosina, esta es ideal. Pero si hablamos de un chocolate de calidad, con aroma, con sabor, hablamos del nacional que es la variedad amarilla que hemos visto. Bien, estamos aquí ya en el invernadero de Mindo Chocolate, donde vamos a tener o a realizar uno de los pasos más relevantes e importantes para la fabricación de chocolate, que es fermentación. Bueno, tenemos aquí tres cajas que literalmente son donde fermentaríamos el cacao. Usted puede ver y oler es fuerte por la descomposición mismo que es todo producto fermentado en parte del proceso, viene a generar altas temperaturas de calor. Pero a través de la fermentación nosotros podemos reducir el amargor y desarrollar sus propiedades, como aroma y sabor, multiplicarlas y hacerlas más ricas. Macadamia es una de las almendras más caras del mundo, originaria de Australia. La tenemos aquí, se cultiva en Puerto Quito y la compramos para hacer chocolate, siendo uno de los sabores o una de las combinaciones con chocolate. Bien, estamos en la parte de la fábrica donde tenemos la presencia de maquinaria de igual manera súper sencilla, súper artesanal. Tres cosas importantes, tostar, triturar, limpiar. Bien, los invito a degustar del porcentaje más alto, ciento ochenta y cinco, al porcentaje más dulce, sesenta y siete, para sentir la diferencia del azúcar entre ellos. Y alrededor tenemos diferentes sabores, como con jengibre, macadamia, café, cardamomo, sal y pimienta y aquí. Tenemos dos productos nuevos, un chocolate rústico, al momento de comerlo vamos a sentir el azúcar, es la idea. Y un chocolate endulzado con panela. Bien, finalmente hemos concluido ya con el proceso y tenemos aquí el tiempo de degustación, donde tenemos el brownie y la pasta para degustación y también tenemos el té de cacao, que fue elaborado con la cascarilla. Y acá tenemos un jarabe de jengibre, una miel de jengibre que es buena combinarla con la pasta para tener un realce del sabor. Bien, tenemos ya finalmente los chocolates, como vimos, diferentes porcentajes, siendo el más alto y lo más puro, ochenta y cinco, y diferentes combinaciones, las cuales usted puede encontrarlas aquí en la fábrica de Mindo Chocolate en su visita, o al igual usted puede ordenarlas por vía en línea, internet, de la cual se las podría enviar. Algo muy importante es que, por la calidad que se tiene, actualmente se está exportando ya a Estados Unidos, un porcentaje de la producción. Bienvenidos al Quetzal de Mindo. Mi nombre es Romel Álvarez e invitados cordialmente a visitarnos al noroccidente de la provincia de Pichincha. Entre la diversidad que tenemos en el restaurante, quiero presentarles el plato estelar, unas costillas de cerdo hechas en supib, cocidas por un tiempo de cuatro horas, acompañado de una variedad de guardiciones a elegir. Esta vez hemos tomado en consideración papas fritas con una ensalada de betabeles y zanahoria. Todos invitados a este majestuoso paraíso llamado Mindo, ubicado en el noroccidente de la provincia de Pichincha. Asimismo, les invito a seguir la revista digital Noroccidente Relax y Aventura. Gracias por ver el video.